El pastel cremoso de harina de maíz viene relleno del horno y se prepara en 5 minutos. Voy a empezar nuestra receta hoy poniendo 800 mililitros de leche entera en una licuadora. También voy a agregar 2 tazas de azúcar. Esta es una receta muy fácil que estoy segura que te encantará. Amigos, esta receta contiene mucha azúcar. Es importante darle el resultado ideal a nuestro pastel. No os preocupéis, quedará delicioso. Agregaré ahora 3 cucharadas de harina de trigo. 50 gramos de queso parmesano rallado. En esta receta simplemente mezcle y hornee hasta que esté listo. Ahora voy a agregar 4 huevos enteros. Y ahora 1 taza y media de harina de maíz, también conocida como harina de maíz mimoso. Y por último le voy a añadir 2 cucharadas de mantequilla. Ahora solo tapa la licuadora y mezcla bien. Ya lo hemos mezclado todo muy bien. Mira que fácil es hacer esta receta. Ahora le voy a poner una pizca de sal para realzar el sabor. Y también le voy a añadir 1 cucharada de levadura en polvo. Voy a tapar la licuadora nuevamente y mezclar rápidamente. Ahora basta converter toda nuestra mezcla en un molde untado con mantequilla y espolvoreado con harina de maíz. No te preocupes, la masa seguirá muy líquida. Esto es lo que hará que nuestro bizcocho quede muy cremoso. Ahora lo vamos a hornear en el horno a 180 grados centígrados durante 50 minutos o hasta que la parte superior del bizcocho esté dorada. Ya está lista nuestra tarta cremosa de harina de maíz. Y mira que bonita ha quedado, bien doradita. Voy a cortar un trozo de nuestra tarta para probar. Dentro de un ratito voy a hacer un poco de café para acompañar esta tarta porque me parece riquísima. Amigos, hagan esta tarta en su casa. Les encantará. Mira que delicioso. Quedaba muy cremoso por encima y la masa esponjosa por debajo. Y este es el mejor momento cuando pruebo nuestra receta que siempre está deliciosa, pero esta es especial porque recuerdo a mi madre. Mira que cremosa está esta tarta. ¡Qué perfecta! Lo intentaré. ¡Dios mío! ¡Qué rico! Amigos de verdad, hagan esta deliciosa receta y se sorprenderán.